Un menor de 12 años ya está a salvo después de que la policía lo rescatara de su casa por sufrir presunto abuso infantil. Según los registros de la corte, el menor, quien vivía en la calle 42 y Paseo, sufrió por algún tiempo presunto abuso físico. El niño le comentó a los investigadores que se mudó a la casa en Paseo la primavera de este año con su madre, Royce Jackson, su padrastro, Timothy Arnold y su hermana menor. Los oficiales comentaron además que el menor tiene moretones en la pierna derecha. En los documentos de la corte además se ve una declaración del niño en el que se indica más detalles del presunto abuso que le impuso su padrastro, quien al parecer lo golpeó con un tubo de PVC unas 50 a 60 veces. Por otro lado, su madre presentó una queja ante el Estado alegando que no habían suficientes pruebas para haber sacado a los niños de su casa. El niño y su hermana ahora están en cuidado de crianza temporal. Finalmente, Jackson y Arnold, madre y padrastro del menor, enfrentan cargos criminales y aún no se ha fijado ninguna fecha en corte para su primera aparición.